Gracias, mi queridísimo Capi. Por supuesto que los problemas intrafamiliares son algo con los que todos tenemos que lidiar, pero qué difícil es hacerlo en el ojo público. Angelina Jolie y su padre, el también actor John Vogt, se han vuelto a acercar recientemente. Asimismo, lo confirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter. Actualmente, construyen una nueva relación después de que Vogt se separó de la madre de Angelina cuando la actriz era pequeña. De hecho, en el 2002, Jolie eliminó legalmente su apellido paterno de su nombre después de que en una entrevista Vogt declaró que ella tenía problemas mentales. Pero siempre es bueno dar una nueva oportunidad al amor y las relaciones. Y por otra parte, ha surgido un insistente, insistente comentario respecto a que Rihanna podría estar comprometida. Y es que durante los últimos meses ha estado saliendo con un empresario saudí de nombre Hassan Jamil. Una fotografía que circula en redes sociales muestra a la cantante con un gran anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda, el cual pareciera ser de compromiso. ¿Qué opinamos? ¿Huele amor? Ok. Y por otra parte, en Madrid, nuestro queridísimo Alejandro Sanz llevó a cabo una firma de discos con motivo del lanzamiento del DVD Más es Más, grabado durante el concierto que realizó el pasado 24 de junio en la capital española. Sanz cierra con broche de oro luego de que fue galardonado durante la entrega de los Grammy Latinos como persona del año 2017, en reconocimiento, por supuesto, a su trayectoria. Y bueno, vive el amor, ya saben, es momento de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque todavía regresamos con nuestra segunda hora de información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.